¿Qué opinión te merece este nuevo libro de Jesús Ángel, cuando éramos invencibles dos dueños del mundo? Bueno, como está resaltando todo el mundo, me parece algo necesario más en este momento. Yo confieso que me avergüenzo del país en el que vivo, hoy por hoy, con las circunstancias que tenemos. Entonces creo que para la juventud, que no nos han enseñado ni mucho menos lo que pone el libro, sino todo lo contrario, creo que es importante que volvamos a nuestros orígenes, a saber de dónde venimos y que nos sintamos orgullosos de dónde vivimos, más que de otros países de fuera. Precisamente ese reconectar, ¿no? ¿Piensas tú que es lo importante de este libro en un momento tan crucial que vive España? Y no solo España, sino todo el mundo. ¿Qué otra cosa podrías valorar? Pues eso, aparte de las anécdotas que cuenta, que yo no conocía, me parece que habrá muchísima gente como yo, que tampoco lo conoce, así que le recomiendo que lo lea, porque es un punto de vista completamente diferente a lo que nos han contado, como he dicho, y creo que es importante que también la juventud lea este tipo de libros. Gracias.